Fiesta Kansas City, la Cámara de Comercio Hispana de Greater Kansas City presenta la original Banda de Limón en KC Live, at the Power of Light District, 1330 Grand Boulevard frente al Spring Center, el domingo 7 de octubre del 2018, desde el mediodía y hasta las 11 de la noche. Fiesta KC es un evento familiar que ofrece música en vivo, concursos, comida deliciosa y bebidas. Precio de preventa, adultos 20 dólares, menores de 12, 10, en la puerta 30. Compra tus boletos en ticketslive.com. Fiesta Kansas City.